Son actividades que especialmente en este mes de noviembre, cuando el 8 de noviembre se tiene como fecha establecida para el Día de los Afro-Argentinos, Afro-Argentinas y de la cultura afro en nuestro país, es fundamental constantemente estar reiterando esta cuestión de que Santiago tiene su raíz negra y que nuestro país, Argentina, tiene su raíz negra, especialmente porque muchas veces hay una negación que está dando vuelta, quizás no muy explícita, pero constantemente está dando vueltas esa negación. Nos pasa a nuestra provincia, pasa a nuestro país y la cuestión del racismo, la discriminación, se ve mucho más ahora en este tiempo de mundial que estamos atravesando y que vemos los cantistas xenófobos, vemos cómo se niega que sean jugadores que tienen origen africano, a través de la cultura popular o de los cantos, se les niega su nacionalidad, ya sea francesa, inglesa o la que fuera, precisamente por su cuestión de ser negros. Incluso ya memes, ahora los memes también discriminan. Exactamente, los memes como un dispositivo también para discriminar, entonces es fundamental constantemente estar remarcando que Santiago del Estero tiene precisamente su presencia afro en la historia, que no son inventos, que no son invenciones, que hay sustento empírico acerca de esto, y también reconocer que la historia, los que han escrito la historia en realidad, especialmente hombres blancos, han sido los que han desplazado, en este caso a una mujer como María Firmario del Valle, por ser negra, por ser de las clases bajas y por ser mujer, había sido desplazada a un sector marginal dentro de la escritura de la historia, pero que tanto en el siglo XIX como en parte del XX, pero especialmente ahora ha tomado mucha fuerza, volverla a poner en el centro de la escena histórica, con cuadros, con un monumento que se inauguró recientemente, como una forma también de poner un rostro y un nombre a aquellas personas que representan a esos colectivos anónimos que han dado su vida por nuestro país. El apoyo del Estado es fundamental, ¿no? Que eventos como estos tengan este acompañamiento. Sí, sí, precisamente es fundamental el apoyo de las instituciones del Estado, en este caso Cultura de la Municipalidad, porque se necesita espacios, espacio en cuanto al tiempo, a la disponibilidad, también el espacio físico, ¿no? Que uno pueda una mañana como esta estar con aire acondicionado, con una pantalla, con luces, con sonidos, hace que todo sea mucho más fácil para difundir la cultura y la historia de nuestra provincia y país.